¿Necesitas algo? Vine a mostrarte el disco de un músico amigo mío que me pareció interesante que lo escuches y me des tu opinión, como vos también sos músico Bueno, después lo escucho y te cuento qué me parece No, pero lo traje para que lo escuchemos juntos Este, no sé si me explico ¿Ahora? Sí, ahora mismo, que tenés algo mejor que hacer No ¿No? Facu, vos y yo la vamos a pasar muy bien juntos Si Tamara se entera Tamara no tiene por qué enterarse Pero...